¡Muy buenas a todos! ¡Muy bienvenido a la gente de los Juegos de la Fuerza! Aquí está el capítulo más de Resident Evil Zero. Bueno, ahora nos tocaría hacer la parte de donde sale Billy. No, nos tocaría Billy, como lo dejamos en el capítulo anterior. Vamos a coger la sanguijuela. No sé de ahora mismo si aún tengo que continuar con Rebecca, o de lo contrario, hacerlo con Billy. Aún no lo tengo muy claro, eso es la verdad. Lo voy a tirar por aquí, a ver si fuera encontrara algo que creo que todavía no. Espérate, estoy pensando. Estoy pensando... No, todavía no. Ahora qué pienso. Esta pared debe de estar fuera, porque es un pasillo secreto. Vale, tengo que continuar con Rebecca. Y luego ya pasarme a Billy. Si esto no lo gasto, lo usaré con Billy. Bueno, vamos para allá, vamos para allá. Vamos a ver lo que nos queda con Rebecca. Que ahora que recuerdo de que no entramos. Esta zona sí. Hay una puerta que no. Y temo que esa puerta... Y temo, y temo. Que va a haber Hunter. Sí. Estoy obsesionado con ellos, sí. Es que los amo con locura. Los amo, que no veáis. Los amo con locura. Sí. Me van a hacer tras tras por detrás. Y por delante. Sí, porque esos bichos no van por detrás. Esos bichos van de cara. Sobre todo se salta de encima tuyo. Y como tengas poca vida, te arranca la cabeza. Un zarpazo. Vamos a ver. Tengo siete vidas. Siete vidas, digo yo. Siete balas. Está cerrada con llave. ¿Entonces tengo que ir con Billy? Pero si quiero... Sí, vale. Aquí. Tengo un botón. Púrsalo. Esto es el que me faltaba. ¡Adiós, Rebequita! ¡Hijos del mal! Tengo una cosa para ti. Vamos a hacer una cosa. ¡Rápido! ¡Cambiamos a Billy! ¡Cambiamos así! ¡Ay, no, 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 no! ¡No me he equivocado! Tío, equipárselo. A ver. ¡Equípalo, Billy! ¡Apuntes a sanguijuela! ¡Ah! ¡Corre, corre para atrás! ¡Pero qué apunte ya que tiene el tío! ¡Que te mueras, tío, pedorro! ¡Que te mueras! Vale. Ahí tengo eso. ¡Oh, espérate! No puede combinar Billy. Un buen juego. Aquí tengo que poner eso. Meter esto. Esto de aquí. Vale. Saqué el cierre. Creo que las sanguijuelas, aparte de las de fuego, le hacen más daño en las de ácido. Pero ahora mismo... no me hayáis mucho caso. Que no. Que no. Me acuerdo yo. Vale. Veo ahí algo brillar. ¿Esto qué es? Esos son los bebés que están muertos. Ajá. Bombina de entrada. ¿Esto dónde hay que poner caldo? ¡No lo sé! Hay algo más por aquí. Ahí va. Esa foto es... Es el Marcus. De joven. ¿No? Hay algo escrito en el reverso de la fotografía. Para James. Para.. Recuerde. Tu.... değildat... Graduación... 1939. Me he trabajado ya con decir graduación. Ya no sale bien. Espérate... Billy sí que podía subir para arriba también con el cancho. Hey. Seguir de la edad, ese hombre podría ser hijo de Marcus, o hijo de Marcos. Vamos a entrar en esta puertecita, que casualmente no tengo espacio, que suerte la mía, esa bobina, no sé dónde tengo que colocarla, tal vez aquí, detrás de esta puerta, no lo sé. Te vas a levantar, ¿verdad? Aquí está la otra sanguijuela. Ah, ya sé, vale. No tengo sitio. Voy a ver si el otro zombi se levanta. Ahí está. Ahí está. Venga, va. Levantate, cariñito. ¡Que no se muere! ¡El tío pedorro! Combinar... Cogemos la pistola, le quedará a lo mejor un toque. No lo tengo seguro, pero... ¿Has muerto? ¿Has muerto? ¿Has muerto? Sí, con su sanguijita. Veis su sanguijita. Ahí, ahí. Sí. Vale, Billy ya hemos acabado con él. Ahora tengo que pasar a hacer la puerta. Es que no tengo suficientes balas para ninguno de los dos. Es que lo estoy viendo y me está dando... Me está dando yuyu. En fin. Es que lo que hay. No quiero ni pensar en hacerlo difícil con lo manco que soy. Soy demasiado mancorro. Para hacerlo... Y sobre todo simpática. Porque yo... Me acuerdo que este juego, la última vez que lo jugué, fue en modo difícil. Y me lo pasé. Pero claro, de eso ya hace... Y he cambiado las cosas. Hay un dispositivo para introducir la combinación, pero falta una pieza. Vale. Oy, 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 oy. Me acuerdo dónde está esa pieza. Y no es un bonito sitio. No es un bonito sitio, no. Pues... Le voy a mandar a la sanguijuela a Rebeca. La barra me la voy a quedar, la bobina esa. Porque creo que tengo que, con la bobina, entrar ahí. Tengo las cosas ahí. Vamos a meter aquí cosiñas. Que le manda al quirófano. Vamos a esto. Creo que esa parte de abajo me llevaba a otro sitio que era para arriba. Vale, a ver. Rebeca tiene un sitio. Vale. Puedo atender a dos. Puedo atender a dos. Puedo atender a dos. Ay. Así que me río porque me entran los nervios, me entran miedo y... Pero en fin. Rebeca, tú tienes que volver hacia atrás. Ya hemos hecho eso. Tengo un poco de yuyu, ¿sabéis? Lo podéis notar porque me repito mucho. Y cuando yo me repito mucho es porque... El yuyu. Yuyu. Yuyu malo. Sí. En fin. Vamos para allá. Y sea lo que sea porque... Creo que ahora sé lo que va a pasar. Espero que solamente sean monos. Si son monos... Vale. Me puedo defender. Puedo con ellos. Pero como sea otra cosa... Como sea otra cosa... Vamos a ver. Usamos esto ahí. Vale. Se ha abierto el cierre. Voy a coger esto. Pues si me hace falta. Bien. Corre. Ahora, ya veréis. Me faltará un hueco. Me faltará un hueco. Seguro. A ver. Babosa. Escucháis babosa. No sé si es un zombi... Tira el que va. Lleva la pistola. Un zombi ahí, ahí. ¡Ey, hijo de! ¡No me lo he visto! Esto se puede explotar. No lo he visto. No lo he visto. Esto se puede explotar. No lo he visto. No. Creo que aquí había una llave. ¡Oh! ¡Lo puedo coger! A ver. A ver. Dos segundos. Creo que está en la mesa. Voy a dejar esto. Sí, estoy resopeando. Madre mía. Creo que está por aquí. No. Coger esto. Creo que aquí estaba la llave. Que me hace falta. Vale. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde está? Si sabéis una cosa. Si sabéis una cosa. Voy a llevarme cosas. Mirad. Y me las voy a dejar a... Allá. Sí. A ver. Voy a volver de aquí. A ver después. Para investigar todo esto bien. Sí. Dice exactamente lo mismo. Porque no me creo que tenga que abrir esto. Solamente por munición. Y se acabó. No. Tengo que venir de aquí. ¡Ah! La bombona de gas. Claro. Coño. Eso lo tengo que coger. Eso no es espoleta. Esto lo tengo que coger. Y meterlo. Allá. Vale. Voy a hacerme espacio. Voy a hacerme espacio. Voy a hacerme espacio. Vale. Ya sé dónde. Yo no sé dónde. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Yo estaba criticando. Pero que nadie se está pasando aquí. Que no se acabe. Que no se que menos. No, 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 no. Ya, 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 ya. Vosotros a lo mejor lo habéis servido a la primera. Yo como tengo mi retarde. Ya. Me cuesta. Me cuesta un poquito. Bueno. Vamos a dejar las cositas ahí. Podría haberle mandado a Billy. El. El eso. El pacular que se cure. El spray. Pero bueno. Eso del suelo. Ah, no. Es el lag. Esto que está reventado. Vale. La. Veis ahí que le falta. Pues. Alguien lo ha reventado. Si, 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 si. Bien. Que ahora en la parte de abajo. Donde está Billy. Da aquí abajo. Si. Vale. Vale, vale, vale. Lo voy pillando. Lo voy pillando. Vamos a dejar. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto también aquí. Voy a quedarme con esto. No sé para qué. Jeje. Jeje. Eh. Eh. Deje. No, no, no. Déjalo. Coge esto. Coge la munición. Lleva la pistola. Eh. Porque nunca se sabe. Ay. Qué marido. Ya vienes. Voy a coger todo. Menos lo que tengo que coger. Ok. Cogerlo niña. Niña. Coge la munición. Bueno. Cógelo y coge la munición después. Luego lo dejo. Leches. Qué difícil lo haces. A ver. Voy a coger el spray también. Míralo. Me voy a. Cojo todo. Cojo todo. Venga. Coge. Esto ya de una vez. Es que me. Ay. Es un. Ay. Sí, sí. Vale. A lo mejor es culpa mía por no colocarme bien. Pero será lo más seguro. Voy a dejarlo aquí en esto. Será lo más seguro que no me coloco bien. Así. Nos vamos. Bueno. A ver. A ver. Cruza los dedos. Que te salga todo bien a la primera. Y que no te mate. Sí. Y es muy importante. Que no te mate. Que no te mate. Que no te mate. Vamos por aquí. Pido demasiado. Que no me maten. Y me lo creo yo. Sí, sí. Me lo creo. Claro. Que no te mate. Ay. Si no fuera a estar mancorro no te matarían. Claro. Soy demasiado mancorro y me matan. Eso lo tengo yo queridísimo. Porque si me hubiera acordado de las cosas. Yo no tendría que haber hecho esto. Es decir. Volver. Para atrás. Para adelante. Me hubiera preparado. Antes de empezar el capítulo. Que Rebecca tuviera. Pues eso. Dos huecos. O un hueco. Para coger el quechorro ese. Pero bueno. No me acuerdo. No me acuerdo. Que tenía que hacer aquí. En esta sala. Y he visto que. Me ha costado un poquito saber que. Eh. Tenía que coger una cosa. Están todos muertos. No están. Sí. Porque yo esto. Esto lo he visto brillar. Y no he caído. Y que esto me hace falta. Yo digo. Esto es pirota. Esto es pirota. Y aquí ya no hay nada más. Un cadáver. Que no sé qué. Blablabla. Que huele. De maravilla. Es un. Un. Un olor. Que haces. Ay. Que bien. Que huele. Huele a rosas. Ay. Si. Normal. Que huele a. Que huele a rosas. Si. Es normal. Ya que es un muerto. En descomposición. Que huele a. 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 A arcuiris. Si. Creo que si. Creo que huele a arcuiris. Un arcuiris bonito. Bueno. Que tenga todo. Y ahora seguramente. Si no es ahora. Cuando haga lo que tenga que hacer. Se levantará. Este de aquí. Es que lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Es que. Vamos a ver. Esa sí. Sí. Vale. Venga. Ahí. Ahí tengo un muerto. Que estoy seguro. Que ese se va a levantar. Este. O el de atrás. O los dos. Tengo un hueco. Sí. He dejado eso ahí. Tengo hueco. En serio que tengo que entrar. No se abrir directamente la puerta. Cógelo. Es un. No con la miedo. Pues un león. Vámonos. 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 Rebeca. Corre. Esquívalo. Ahí. Ahorra de munición. Lo bueno. Es que después tengo que pasar por ahí. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Todo va bien. Todo chachi. Todo chachi. Todo chachi piruli. Ya me la apañaré yo solito. Esta llave me hace falta aquí. A ver. Vamos a ver. Vamos a examinarla. Sí. Es un león. Me parecía antes con un león. Pero. Sí. Un león. Un leona. Un bicho. Eh. Una llave con un grabado de. Una criatura. Horrenda. A ver. No dice nada más. Aquí. Puff. Y ya lo me da. Puerta abierta. Se utiliza la llave. De la habitación. De cultivo. Probablemente. Ya no. El megalo. La falta. A ver. ¿Quieres dejarla? Sí. Si tengo un hueco. Eh. Vale. Jejeje. Vale. Esta es la parte donde. Puede que haya haunter. Estoy callado. Voy a hacer una cosa. Lo más seguro que salga corriendo. Pero si alguno se pone en mi camino. Le voy a pegar un disparo. Con la escopeta. Que los van todos. Los van por suerte. Hijo del mal. Hijo del mal. Hijo del mal. Que están ahí. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a matar. Me voy a matar. Me voy a matar. Me voy a matar. Muérete. Muérete. Eso, muérete Madre mía Muérete, pedorro Ostres, pedrín Vale ¿Pero qué se le ocurre dejar esto aquí? ¿Esto? ¿Esto qué lo has dejado aquí? Cajo en todo lo que se veía ¿Qué no notas? Pues no estoy por yo por leerlo ahora mismo En forma de arma biológica Bueno, dejo que lo leáis esta vez Ay, Dios mío, como tengo... Ay No estoy por leerlo, lo siento mucho Aunque tenga mi retarde Ya sabéis que me equivoco, pero es que no Ahora mismo estaría equivocándome cada 2x3 Sí Susto me he llevado con culpa de los hauntes dichosos Sabía que iban a estar ahí, pero... No Los odio, es que son unos bichos que odio Amfibios, ahí están los amfibios Es uno de los bichos que... No me gustan nada No, no, no me gustan nada No me gustan nada, no No Bueno, si eso en el siguiente capítulo Cuando me utilice intentaré leer Sí, sí, eso Si no Si no os ha dado tiempo a leerlo, pues eso Ay En serio No sé si vosotros os pasará lo mismo Pero yo con los hauntes no 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 me llevo bien No Los odio, los odio Los odio con todo mi corazón No siento mucho No siento mucho por ellos Venga, a ver, Rebequita Aquí Tengo dos huecos, ¿no? Puedo tener dos huecos Puedo mandar a Miri por las hierbas Miri cuántos huecos tiene Ay, perdón Miri cuántos huecos tiene uno Tiene uno Podría hacerle otro Eh, sí Voy a hacerle un momentito Un momentito Uff Uy, que me apoyáis Vamos a ver para acá Y luego tengo que coger eso Que a lo mejor cojo Y se lo mando a Rebeca Tampoco tengo que Muchas cosas Porque no puedo llevar Muchas cosas encima Eh, pero bueno Ya veré, ya veré Primero lo que tengo que coger Soy gilipichis Sí, soy gilipichis Un momentito Lo siento, lo siento Otra vez Gilipichis Voy a dejar Hijo de tus Naices Bueno, ya que he entrado Voy a dejar la munición ahí mismo Y después ya eso Ay, que retardín Porque podría haber dejado La bobina Fuera Después cogerla Esto Y después cogerla Creo que me va a hacer falta Fuera De donde voy a tener Que entrar ahora Después Pero bueno Voy a dejar eso ahí Vamos a Por las hierbas Vamos a cogerlas con Billy Se las daré a Rebeca Que Rebeca las combine Que ella sí que puede combinar Y todo chachi Sí, todo chachi Y claro Rebeca tengo que coger El botiquín Para Las hierbas Es decir, botiquín No, el spray Joder Que bien que estoy Entra hipo Encima ahora me entra hipo Me cachis en todo No, ahí No creo que entre hipo Vale Billy puede combinar Creo que no No Solo tengo que mandar una a una Pero no le pasa nada No le pasa nada No le pasa nada Se las mandaré Que ella las combine Que ella se las tome Bueno, ella que se las tome Sí Tengo arriba una planta verde No Voy a mandarle la roja La verde Me la voy a tomar yo La verde Me la voy a tomar yo Venga, va Va Quítalo La verde Es que es un machote Con nada se cura El todo Ahí estamos A ver Me llevo También tenía que mandarle A Rebeca esto El guardado Para que los una Con los otros Y Y eso A ver Sí Vamos para arriba Rebeca tiene otros sitios Coger la planta Le mandaré esto a Billy Luego Cogeré Le mandaré Lo de guardado Digo Seguiré teniendo No Seguiré teniendo Un sitio Estoy Nervioso No Lo siguiente Voy a entrar aquí Voy a entrar aquí Aquí me haría falsa Algo para abrir la puerta No me acuerdo Qué es Tampoco sé Dónde está Coger la planta Esta Luego la combinaré La combinaré Sí, sí, sí Algo más Por aquí Ahí tengo Lo del guardado Estas dos cositas Vale Vale, vale, vale Poquito a poquito Que vaya tela Vaya tela Bueno Quiero intentar salir De este capítulo De este lugar Seguís ir dando vueltas Pero bueno A ver si Lo que queda De este capítulo Algo que Billy Se reúna con Rebeca Y Y ya está Con Rebeca Cogemos las cosas Y nos marchamos ya Vámonos aquí Corriendo Deprisa Que las zombies No se den cuenta Que yo estoy ahí Y en cuanto menos se enteren Mejor para mí Y bueno Veamos a ver Rebeca Aquí tienes un regalito Para ti Y lo primero Que vamos a hacer Va a ser combinar Eh Coger No Vamos a usar Vamos a combinar Ahí Ahora Rebeca le va a mandar Esto Billy Y esta Bien A ver Rebeca debería de Llevarla para casa No de momento No Tiene un hueco ¿No? Sí Billy demanda Aquello Lo tendré a ir Después se irá Para allá Vale Estoy calculando A ver lo que tengo que hacer Sí Vale 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 Tiempo de capítulo Sí Poco tiempo Que hay que hacer A ver Dame Esto que me hace falta Dámelo Y ahora ¿Ahora qué pienso? Ahora no me hace falta Tener El gancho Lo espero Creo que después No tengo que venir Para acá No puedo volver Hacia atrás Voy a darle eso Y bien Venga Mándalo para arriba Muy bien Ya lo voy a seguir Para afuera Luego voy a volver aquí Y coger estas dos cosas Y continuamos Bien Rebeca tengo que Mandarla para casa De para casa De comillas Donde está el guardado Que hay donde va a ir Después Billy Y Vale A ver Aquí Creo que la combinación Son los códigos Que cogimos el capítulo anterior Es decir Los números Usar Bien No De momento no Quiero coger Las Balas Balas que hay aquí Que luego Ya veréis Que me faltará Sitio para algo Las balas No quiero dejarlas Por ahí Porque Sé que más adelante Lo más seguro Que la encuentre Y me dan falta No es algo que digas Ay balas de mano Me van a sobrar después Prefiero llevarlas Encima Y que sí Que después Me pueden sobrar Pero prefiero tenerlos encima Y asegurarme Mejor después Al final del juego Al bicho final Lo reviente Con cuatro tiros De la magnum Y a tomar por saco Sí También Pero bueno Mejor Prevenir Que curar En fin Ahora sí Nos vamos para adelante Dejamos todo esto Para atrás No hay que saber Nada Quiero irme para mi casa ¿Qué es lo que están pensando Billy y Rebeca? Combinación Sí Vamos a ver A ver El primer número El primer número Que no nos decía Era cuatro Vamos a jugar Cuatro El segundo número Era un ocho Que era el El doble Sí Era el doble Era ocho Si no me equivoco Después eran Menos dos Que son seis Y esto le quedaba La mitad Que eran tres Sí Sabía que ese Ese código Iba a ser último De alguna cosa Por eso te marcaban Los numeritos Es decir Las letras de los números Cuatro Rojito Esto No sé qué Es que lo sabía Bueno va Vamos para adelante No es que lo supiera Es que No me acordaba Pero era muy sospechoso Eso también Es demasiado sospechoso Bien a ver ¿Dónde aparecemos? No sé Cities Pero yo Tal vez Puedo usarlo We're back here Over Billy I found something here That might make you happy It's an aerial cable car Really? That's great Now we can get out Yep Let's regroup as soon as possible Over Roger Roger Por aquí no vas a poder pasar vidi Ajá, vale, aquí tengo que colocar eso Vale, primero de todo Voy con Rebeca Voy con Rebeca, la voy a volver para casa ¿Qué manera decir para casa? Bueno, ya me entendéis, ya me entendéis dónde vamos a ir Ya me entendéis Vale Y creo que cuando vuelva Rebeca ahí Voy a dejar el capítulo justo antes de coger el cacharro Sí, creo que sí Vamos a ver, venga va Pasamos por aquí Los cargados de turno, no pasa nada Es lo malo del Resident Evil Puerta a puerta tenemos un cargado Por lo menos no es uno de los primeros Era divertido Vamos aquí Y ahora me da falta Pues la puerta apresa Hacer que subir y suba Uy, un susto me ha dado El cronometro Sí, ya que eso está me ha dado Sí, ya que eso está me ha dado Lo que me hacía falta, asustarme ya con el cronometro y todo Sabiendo que está ahí A coger esto Sí, así tengo más Y ahora, Billy está abajo Vamos a cambiar a Billy Uy, estoy demasiado doble Por eso lo hago de la otra forma Vamos a ver Aquí hay una palanca ¿Quieres tirar de ella? No Porque me hará falta colocar esto Ah, no Bueno, vamos a tirar de la palanca Usar para otra cosa Sí ¿Qué pasará? Ah, vale Eso se viene para acá Vale Entonces A ver Entonces yo puedo subir ahora para arriba Puedo subir para arriba Y a ver dónde voy Y aquí Vale Uf Vale, vale, vale Ya estamos aquí Ya estamos aquí En fin, gente Voy a dejarlo aquí el capítulo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un like Si os pudierais comentar Y el siguiente capítulo Ya saldremos de este lugar Lo voy a dejar aquí Porque seguramente Hay después una animación No quiero alargar más el capítulo Y demás Así que bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle un like Suscribíos Y comentaros Un saludo Ser buenos Ser felices Y adiós